Pues es que mira, lo extraño aquí, resulta que hoy en la revista Hola salen unas imágenes de Iván y de Camila en España, allá de vacaciones en el mar y resulta que la casualidad es que mañana estrena telenovela Camila Sodi y no es la primera vez que se habla de un intercambio de promoción con la revista española Hola. Es la segunda, porque la primera fue con el chicharito en el que no hubo, al parecer no hubo romance más que esas fotografías que todos vimos, pero ahora esta misma publicación la pone a ella con el gallego, con el gallego de la reina del sur, con Iván Sánchez. Pues decían que andaba con Lidia Cacho, ¿no? La escritora. Ajá, ¿dónde quedó Lidia Cacho? Decían que Iván andaba con esta escritora que la había conocido por medio de Kay del Castillo, porque es una amiga en común, y entonces uno dice, ¿y qué pasó con el romance con Lidia Cacho? Pero sobre todo, el hecho de que si es o no verdad el romance entre Camila y él. Está raro, ¿no? ¿Qué habrá pasado ahí? Pues está raro, pues vamos a ver, a ver si dura, ¿no? Está como el de Belinda Inodal, a ver si dura, si sobrevive los tres meses, si no, pues si era puro cuento, ¿no? Exacto, pues ahí está esta historia de la que no hablamos, que se nos fue. Ahora, nos escriben de que los premios de binovela se van a hacer el 31 de octubre. ¿Y van a ser presenciales o virtuales? No, no, presenciales, que lo acaban de confirmar, que el 31 de octubre se van a llevar a cabo, supongo que con su sana distancia, vamos a ver así como que una fila muy separada de la otra, no sé qué va a pasar, pero al parecer los premios de binovela sí se van a realizar. Ahora, también me preguntaban en el chat, alcancé a leer, que me preguntaban qué va a sustituir a la mexicana y el güero, la de Juan Osorio, la novela de Juan Osorio, que todavía no se empieza a grabar, es la que tendría que sustituir, pero se acaba hasta enero.